...por un nuevo hijo que se podría decir acá, que ya lo habíamos escuchado en parte, pero que ahora se resignifica de otra manera. Ahora es como ver la película, vas a escuchar el orden y escuchar todos los temas uno detrás del otro como están puestos con este nuevo orden. Este trabajo que hicimos que es otra locura más nuestra y que estamos muy contentos. Tiene todo un sentido para mí, desde lo sentido por cosas que generó el momento en que salió el disco, que fue cuando terminaba una cosa y empezaba otra. ¿Cómo convertir el dolor que había en ese momento, el duelo, y hoy verlo con el paso del tiempo y transformarlo un poco en alegría de estas nuevas grabaciones? Y el dolor transformado, porque más que nada por ahí acercarse al entusiasmo de las primeras cosas. Y volver a recordar es volver a tener como un contacto con las primeras cosas. Hubo otras primeras cosas y tomamos ese punto de partida en otros hechos. Este fue puntual, que fue cuando empezamos con Ricardo a hacer algo, porque necesitábamos salir de ese momento terrible que fue la pérdida de Luca y la pérdida del grupo sumo, porque no pudimos seguir. Entonces, lo que digo, que posiblemente todo lo que sea recordar todo aquel momento ahora, es recordar cómo fue el entusiasmo para poder seguir, para poder continuar con nuestras vidas de músico, qué vamos a hacer. Así que nos juntamos y seguimos adelante con la música. Un poco como expiación, ¿no? Convertir ese dolor en arte y que este arte hoy se vea resignificado. Sí, sobre todo, después de 30 años, correr por el duelo, que eso es lo más importante. Y sacar las canciones, ¿no? El duelo, sí, fue el momento emocional y qué sé yo, tuvo, de hecho, está muy impregnado el primer disco de todo ese dolor. Pero acá están rescatadas las canciones. Vos eras chico cuando salió este disco. Imagino que lo habrás escuchado un montón, pero ¿cómo fue estudiar las baterías y en base a eso volver a crear este mundo? Estudiar, no, porque ya... Divertido y difícil porque acá hay una estructura que yo escuché mucho. Si bien no es una estructura tan fuerte como la de los otros discos, porque la base es más adaptada a las canciones que lo que hicieron los bateristas después, por ahí. Pero así todo hay una base y para mí es difícil a veces moverme de ahí porque lo escuché mucho y para mí está bien así. Entonces, es divertido porque hay un lugar para crear, pero por otro lado es divertido, difícil que en mi cabeza poder moverme de ahí porque lo escuché demasiado y me parece parte de la canción así. Pero bueno, eso representa algo de por sí divertido y creativo. Y bueno, nada, es el juego de estar tocando arriba de canciones que toque arriba, pero ahora grabándolas con los autores. Y esto que dice Catriel de para mí está bien, ¿en qué momento ustedes también se plantearon de grabar las canciones distintas o ponerle otro audio o agregar una guitarra a la foca, ponerle letra y resignificar también esa letra? Ah, para mí no estaba bien. Lo que para él eso estaba bien porque él lo escuchó armado. Nosotros lo compusimos y digamos, no teníamos el tiempo de desarrollo que podemos tener hoy y la experiencia y un montón de cosas. Entonces te quedan como espinas clavadas de decir, esto lo podría haber tocado de esta manera, esto lo podría haber hecho de la otra. Está buenísimo lo que quedó porque es lo mejor que pudimos hacer, pero hoy es como una revancha. Entonces para mí era como desestructurarlo, sacarlo de eso sin perder la esencia porque seguimos siendo nosotros. Pero sí correrlo de ese lugar de la carencia, porque había cosas que no teníamos sobre todo tiempo para grabar. Y acá lo que más hubo fue eso. Si vos tenés muchos discos, los que nos gustan, al que no tocó y de oyente, son bastante básicos. Llevamos a discos de los fines de los 80, del rock argentino y muchos discos que te gustan, seguramente el que lo hizo haría otra cosa completamente. Pero el que lo escuchó le tiene un cariño especial a eso y no tiene la objetividad de decir qué hubiese hecho. Yo el disco que grabé hace, no quiero decir cuánto hace porque ya sé bastante. Amapola haría todo de nuevo, por supuesto, pero bueno, porque ahí toque yo. Seguramente el que escucha Amapola le parece que está bien y le tiene cariño de esa forma. La melodía viene acá al frente, la rítmica de fondo, que le podemos darle más a la rítmica de la mente. A la rítmica, claro. Es de verdad, no quiero el pressure책, pero hay que ver con mi río también. Sí. Caballos corren en la noche Cayendo en el abismo pan Con un grito despertó a los lobos Aullando ese final sin fin ¿Cómo nacieron también estas nuevas versiones? ¿Cuánto hubo de zapada? ¿Cuánto hubo de... Bueno, ya llegó algo preparado al estudio Como para partir de esta base? O sea, ya tenían la base de lo que querían mostrar Pero ¿cuánto hubo de improvisación? Y de decir, larguémosnos O sea, soltémosnos, no nos quedemos tan atados a las canciones Y bueno, de que diario sos es una... Porque ese no lo veníamos tocando en vivo Entonces era, bueno, toquemos Toquemos lo que salga Y de hecho quedó mi zapada ahí Bastante larga Pero está bien, qué sé yo Es lo que pasó en el momento Para mí, hoy lo escucho a la distancia y está bien Pero hay muchos temas que están movidos De la estructura Gargara Larga también No respeté lo que... Siendo que es muy parecido Pero tiene otras cosas Ahora volver a tocar estas canciones al vivo Varias que habían dejado de tocar Y que ahora, obviamente que con la salida hay que tocarlas Más que nada porque hay ganas de tocarlas Hay ganas de tocar este nuevo disco Sí, de hecho ya lo estamos haciendo En las actuaciones Y estaba buenísimo El hecho de haber pasado por la grabación Y es como recuperarlas Porque son muchas horas dispuestas en cada canción Y todo eso Te deja como una nueva forma de poder interpretar aquello mismo Pero de otra forma distinta Hoy Entonces pareciera como que las canciones tienen eso de ahora Y está bueno y nos da ganas de tocarlo Ya se pusieron un poco de acuerdo De cuántas de estas canciones van a querer el 15 de septiembre En el hipódromo ¿Cómo va a ser ese show? El 84.9 más o menos No te voy a preguntar cuál es la que van a dejar afuera Muy poco Pero tienen algo ya planteado Falta un mes para el show Es un show gigante Que viene muy bien vendido Venimos tocando bastante de los temas En estos shows que hicimos últimamente Para, digamos, para ver cómo se comportan Y todo eso Y está buenísimo Sobre todo los sueños y las guerras Que fue redescubrirlo después de tanto tiempo Y tocarlo ahora con una polenta Está buenísimo Salud